Hola amigos de Senda Bienes Raíces, soy Carla González Villanueva y te invito a conocer esta casa. Si estás buscando vivir en el norte de la ciudad de Mérida y tienes un presupuesto entre 2 millones 380 y 2 millones 800 mil, ese es el lugar correcto para ti. Podrás encontrar 4 modelos de casas diferentes en terrenos de 350 metros cuadrados de área. Entonces puedes elegir entre modelo A, B, C y D que varía en distribución y en el número de habitaciones, mínimo 3, máximo 4. Si esto es lo que estás buscando, acompáñame a ver más. Cochera techada estilo Yucatán, B, para 2 carros techados. La cochera la puedes manejar como adicional, no se incluye en todas las casas y tiene un precio de 170 mil pesos aproximadamente. Debes solicitarnos la actualización de los precios y disponibilidad antes de hacer una cita porque los precios que te di al inicio del video cambian sin previo aviso. Muy importante, ojo con eso, ok? Gracias. Ven, pasa. Este tiene un espacio de doble, techo de doble altura. Aquí en Yucatán nos encanta eso porque hace más fresco el lugar. Y algo que hace diferente también a este lugar es que todas las casas tienen este piso hermoso. Los cuatro modelos de esta residencial incluirán piscina. El acabado de la piscina es chucum y te entregarán el jardín hasta este lado. Parte del objetivo de darle frescura a la casa es poner y dejar árboles, por lo que contarás con al menos un árbol al frente y un árbol en la parte de atrás de la casa. Este modelo A cuenta con habitación en planta baja. Otra de las ventajas de esta residencial es que puedes escoger con un precio adicional el tipo de carpintería que quieres usar. Puede ser MDF o madera más fina como lo acabo. La habitación es completa, por lo que tendrás un baño propio para esta habitación en planta baja. Bueno, es la cocina, pero todas las casas tienen una isla de centro para mayor comodidad del tiempo en que convivimos aquí. En este lado hay un baño de visitas. Vamos a ver arriba. En Mérida es muy importante que tus techos sean altos. Aquí mides 2.80 metros, 2.80 metros. Esta es la habitación principal. Cuenta con su propio closet y su propio baño. Aquí en planta alta encontrarás 3 habitaciones más. Pero esta es la que tiene su baño incluido. Este baño es para compartir con las otras 2 habitaciones. No tendrás que lavar muchos baños. Amplio y fresco. Habitación secundaria con su propio espacio para closet. Recuerda, la carpintería es adicional. Vamos a ver la última habitación. Pasa. Si llegaste aquí viendo toda la casa, te invito a ver este video que habla más sobre el detrás de cámara de un proceso de construcción de una casa. Cosas que no ves, pero tienes que saber a la hora de comprar una casa. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Y si tienes dudas, me llames. Te dejo abajo mis datos. Y si quieres hacer una chica para conocer esta privada, avísame con mucho gusto. Hago un espacio para ti. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Adiós. 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 Exacto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.